Hola, ¿qué tal mi gente de México? Los saludo a Nacho Salcero y feliz de estar por acá visitándolos y bueno, un saludo para toda la gente que va a ver mañana en la entrevista por Audi Mix y también el jueves los espero para que vean este gran espectáculo. Un abrazo, un abrazo para todas y un abrazo para todos. Bienvenido a México, Nacho Salcero. Es un gusto y esperemos que esta gira que vas a hacer promocional sea todo un éxito. Un placer es mío y lo mismo espero.